Este sábado, Todo Caballo lucha contra los elementos. La que está cayendo, madre mía. Pero la afición, adelante. Esto es la Fórmula 1. Uno, dos, tres. Y nos adentramos en la Sierra Nevada almeriense. Ahora viene lo difícil. Por aquí vamos a tomar. Este sábado, competición y aventura en Todo Caballo.